Ahí tienen mi nombre, los que no me conocen, mi correo y además un celular que tiene WhatsApp. Cualquier pregunta posterior pueden dirigirme a mi correo o mi WhatsApp. O si alguien quiere que le pase la presentación, también voy a hacerlo mediante WhatsApp. Muy bien. En cuanto vayan llegando nuestros participantes, entonces vamos a ir un poquito viendo con las preguntas. También pueden escribir las preguntas para que les pueda responder por acá. Nosotros estamos comercializando lo que son los osciloscopios de la marca UNIT de la serie UTD2000. Es un osciloscopio de mesa con el cual se puede hacer, es un osciloscopio aparte de que tiene un precio bastante accesible, es un osciloscopio completamente completo, bastante funcional. Entonces hoy vamos a conocer el osciloscopio. Por la cuestión de tiempo, que solo contamos con una hora, vamos a tocar todo lo más, lo más fundamental, lo más importante. Ya en un curso, segunda presencial, donde vamos a poder hacer una exposición muy amplia, prácticamente el uso y todo eso del osciloscopio. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Todos hemos escuchado, hemos visto sobre lo que son el plano cartesiano, el plano cartesiano, que constituye dos, de dos rayas, no sé, todos, o sea, de dos. Bueno, el que llamamos el eje Y, que es la ordenada, y el eje X, que es la prisa. El osciloscopio utiliza este, este plano cartesiano, este plano cartesiano en su pantalla. Y bueno, en el plano cartesiano lo que podemos hacer es prácticamente mostrar una función matemática en forma gráfica. Y, por ejemplo, el nombre cartesiano, para los que un poquito desconocen, esto se debe, el nombre de cartesiano, a un filósofo y matemático francés, René Ves Cartes, quien fue el creador de la geometría analítica y el primero en utilizar este sistema de coordenadas, el XY. Entonces, en adelante vamos a estar hablando mucho de estos dos ejes, prácticamente en lo que es el osciloscopio. Este es el eje Y, el eje de las ordenadas. Lo utilizamos para representar un poco el nivel de voltaje de las señales, de las señales gráficos, que va a representar el voltaje. En el eje X, o sea, en el eje de las abscisas, representa el tiempo. Entonces, vamos a hablar en cuanto al voltaje y al tiempo, porque prácticamente los osciloscopios lo que nos mide, por lo general, es el voltaje, en lo que es el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas, el tiempo. Y con el tiempo podemos determinar, por ejemplo, el periodo, la frecuencia, etcétera, ¿no? Y entonces también, en cambio, el eje de las ordenadas, el voltaje. Si tenemos un osciloscopio, como en este caso, de dos canales, podemos hacer también sumar las dos señales y de esta manera tenemos el resultante. Bien. Seguimos, entonces. Como decía, de que el osciloscopio lo que nos hace es mostrarnos gráficamente una función, una ecuación. Digamos, por ejemplo, en este caso, la ecuación general que tenemos ahí, de una onda sinusoidal. Entonces, por ejemplo, en esta onda sinusoidal, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es la amplitud. La amplitud. Pueden ver la longitud de onda. La longitud de onda. O sea, medida desde este punto hasta este punto. La longitud de onda. Ahora, podemos ver también el desfase, el desfase de la onda, ¿no? En el eje Y, como hemos dicho, podemos medir la amplitud. Y en el eje X, también, por ejemplo, la longitud de onda, cuánto mide. Y también el tiempo, o sea, el periodo entre este punto hasta este punto, el periodo. Vamos a ver un poquito para aquí. Ese es nuestro perrito. Ahora sí. Entonces, les decía, desde este punto hasta este punto, entonces, sería lo que es la longitud de onda. También, desde este punto hasta este punto, podríamos medir el tiempo. O sea, el periodo, o sea, un periodo de tiempo. Claro que el periodo de tiempo es diferente a la longitud de onda. Porque esta longitud de onda, por ejemplo, esta señal podría ser mucho más grande, mucho más amplia. Entonces, tendría una longitud de onda mucho más amplia. Pero el periodo va a ser el mismo. Porque el tiempo que esa longitud de onda llega al otro punto es el mismo. Entonces, el valor de la longitud de onda es diferente, digamos, al valor del tiempo. El tiempo están midiendo como un pedacito de tiempo, como un periodo de tiempo. Entonces, de esta manera vamos a definir, ¿cómo podemos definir? Con el periodo de tiempo vamos a definir, por ejemplo, la frecuencia. Porque la frecuencia, la frecuencia en este caso, no más es la frecuencia, es igual a uno, a uno, dividido en el periodo. Entonces, esa es nuestra frecuencia, ¿no? Entonces, sí podemos determinar. Entonces, con los silicópicos lo que voy a poder determinar es la amplitud, el valor, ¿no? Y por lo general lo que llamamos es la frecuencia, la frecuencia. Entonces, además, ¿qué funciones, diferentes funciones que podemos tener con la longitud de onda? Bien. A ver, ¿cómo es esto? Acá, no. Ya. Bueno. Entonces, también podemos tener, como decía, dos figuras. Entonces, después lo podemos sumar. Podemos medir el desfase, el desfase de estas dos señales, ¿no? Como aquí tenemos, por ejemplo, uno puede tener diferente longitud de onda, diferente amplitud, con respecto al otro canal. Entonces, así podemos determinar la, digamos, la situación que tiene, por ejemplo, al sumar, a qué nos daría, etcétera. Y aquí le pongo una descripción del osciloscopio. Entonces, un osciloscopio es un instrumento de visión electrónica para la representación gráfica de las señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Entonces, yo puedo representar, digamos, la forma de onda que genera una señal eléctrica, que también lo pueden representar en forma de, primero, de ecuación, ¿no? En forma matemática, pero, y luego graficar esa función o esa ecuación matemática. Entonces, el osciloscopio lo que hace es eso, graficar, nos muestra en forma gráfica cómo está formada esa forma de onda. Esta forma de onda puede ser, por ejemplo, una forma de onda continuo, una forma de onda, puede ser cuadrada, una forma de onda, no sé, 27, etcétera. Una forma de onda, por ejemplo, de un sistema de automatismo que nos genera señales digitales, que en el tiempo va variando diferentes pulsos, todas basadas en un patrón que sería el reloj, ¿no? Un reloj. Entonces, ellos van a ir basando y van a ir lanzando diferentes pulsos de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los eventos que va a generar, ¿no? Entonces, para que, esto, generalmente van a ser los actuadores, los actuadores, para que cambien de estado, etcétera. Entonces, lo que siempre hace es lo mismo que hacemos, por ejemplo, en los sistemas de inyección electrónica, los automóviles, la EQ, que es la central unidad electrónica, la que va enviando las dos señales para que, bien sincronizadas, vaya funcionando el motor y todo, ¿no? Y todos a través de sensores y eso pueden verlo con el osciloscopio. Tienes bastantes aplicaciones en cuanto a eso. Bien, entonces, el osciloscopio, hemos dicho que vamos a tener una pantalla, tiene una pantalla, esta pantalla va a estar representada, vuelvo, por dos ejes, el eje de las ordenadas y el eje de las abcisas. Entonces, el eje de las ordenadas, vamos a representar lo que es el voltaje. Si ponemos una sensibilidad, aquí estamos con un ejemplo, de 50 voltios por división. Cada cuadradito equivaldría a 50 milivoltios. Y cada cuadradito horizontalmente están variando en 10 microsegundos. 10 microsegundos, imagínate, 10 microsegundos. Por ejemplo, así visualmente no podemos ver, sin osciloscopio no podríamos ver, no podríamos visualizar. Un ejemplo, más así normalmente, el pestañeo de los ojos, que cuando pestañeamos, más o menos equivalen como unos 300 milisegundos, 300 milisegundos. O sea, hacer un pestañeo rápido de la vista, abrir y cerrarlo, son más o menos, tardamos como unos 300 milisegundos. Entonces, aquí estamos hablando de 10 microsegundos. Entonces, señales prácticamente no sepan. Por eso, la verdad es que el osciloscopio también tiene una, viene definido por el ancho de banda, de cuánto ancho de banda va a ser. En este caso, el osciloscopio, en esta serie, tenemos de 50, de 100 y de 200 megahertz. Ahora, hay otro valor que llamamos el muestreo. Y ese es otro valor, que por lo general en el osciloscopio viene en esta partecita, viene acá. Ahí dice, un giga. ¿Qué es un giga? Pues puede ser, ese un giga a veces nos puede mostrar, o sea, un millón de veces nos puede mostrar. En un segundo nos puede mostrar el muestreo, nos va a muestrear, nos va a mostrar. Entonces, si es eso, vamos a ver prácticamente una señal bien continuada, bien continuada. En esta pantalla es la que estamos representando este plano cartesiano en el cual vamos a ir viendo ahora todo lo que nos va a mostrar el oxígeno. Vamos a ver, a ver dónde está, si alguien tiene alguna pregunta por acá. No hay nada. Bien. Llegamos entonces. Bien, seguimos. Bueno, en la historia de los osciloscopios, bueno, empezó esto por el año 1893, cuando un ingeniero francés que se llamaba André Gumblondé presentó al mundo el primer osciloscopio electromagnético con suspensión bífila. Ahora, este es lo que estamos viendo acá en el dibujito, ¿no? Hecho, bueno, esto lo concluyó el mismo, con su cuello de más. Este aparato, con ayuda de un péndulo con tínca, ¿no? Conectado a una bobina, permitía registrar en una cinta de papel los balos eléctricos, tales como la intensidad de corrientes, las puertas alternas, siempre teniendo en cuenta que en el proceso utilizaban simultáneamente varios dispositivos mecánicos. Bueno, los primeros osciloscopios no eran muy exactos y su ancho de banda oscilaba entre los 10 y 19 kilohertz. Entonces, bueno, hemos trabajado con esto antiguamente, hemos trabajado con estos osciloscopios que eran los osciloscopios análogos, que eran con tubos de rayos católicos y, bueno, también tienen las funciones que tienen ahora, ¿no? Pero aunque ahora ya son mucho más desarrollados en cuanto a la parte de eso, ¿no? Y también a la sensibilidad, al tema de muestreo, etcétera. Entonces, los osciloscopios también antiguos. Ahora ya tenemos que, estos eran los análogos que ahora estamos digital. Lo que estamos viendo ahora es el osciloscopio es totalmente digital. Además que es el almacenamiento. Entonces, es muy importante conocer esos datos. Bien, estamos, estamos presentando en este momento el osciloscopio de la marca UNIT de la serie 2000, es un usuario digital. Vamos a ir viendo sus funciones, etcétera, cómo se trabaja. Bien, todo lo que podemos hacer más o menos de forma general esto para que, como les dije, con el tono del tiempo nos vaya a vencer. Bien, entonces, este osciloscopio es de almacenamiento digital, es de la serie 2000. Es un modelo básico que, para la solución del banco, que cumple con los requisitos clave de la inversión básica. El panel frontal, simple y claro, está diseñado para una fácil operación. Bueno, esta serie tiene un ancho de banda de, por ejemplo, tenemos de 50, de 100 y de 200. Nosotros estamos en este momento comercializando osciloscopio es de 50 MHz y de 100 MHz. Que ya los pueden hacer sus pedidos, ¿no? Entonces ya prácticamente pueden contar. Los precios ni qué decir, el arcángel de todos. Nosotros nos vamos a sorprender con el precio. Bueno, la tasa de muestreo en tiempo real es de un gigahertz. Es un giga, un giga. O sea, como les decía, la tasa, aquí no lo vemos bien claro, pero en estas partecitas se muestra la tasa de muestreo. O sea, nos puede mostrar un millón de veces, ¿no? En un segundo, serían mil millones de veces en un segundo, ¿no? Y nos puede mostrar el muestreo. O sea, va mostrándonos prácticamente, vamos a ver, vamos a ver con esas tasas de transferencia de muestreo. Unas señales muy continuas y unos en periodos bien pequeñitos podemos ver qué es lo que está pasando. Y con una resolución bien definida. O sea, eso es importante que es el muestreo de tasa. Aunque prácticamente ahora en este momento casi todos los telescopios tienen esa tasa de muestreo. Algunos tienen más todavía, pero en este caso tiene este. Yo creo que una tasa de muestreo bastante amplia, o sea, bastante grande, digamos, ¿no? El muestreo que es en tiempo real. Y tiene ese doble canal y, bueno, con amplios señales de aplicación. Este modelo, por ejemplo, es adecuado para poder trabajar, por ejemplo, en comunicaciones, en la cuestión de tomar señales de los semiconductores, en las computadoras, en el área de la instrumentación, en lo que es en la electrónica industrial, en la electrónica de consumo también, ¿no? En la electrónica de automotriz, ni qué decir, pues, como decir, todo lo que se dedica a inyección electrónica, etcétera, debería contar con un oscuro para poder ver sus señales y así tener exactamente para que los equilibren, no sé, ver la sincronización, etcétera. Bueno, prácticamente todos los que se dedican a inyección electrónica y a los que van a dedicar, deberían tener un osciloscopio. Y en cuanto a la educación y demás, bueno, es muy indicado, ¿no? Para que vean todos los funcionamientos. Eso es lo que es el osciloscopio de esta serie 2000. Ahora, ¿por qué decíamos alguna, digamos, se dice que es de almacenamiento digital? Porque este osciloscopio, lo que tiene aquí es un puerto USB. En el puerto USB yo puedo conectar un flash, puedo conectar un flash. Entonces, conectando el flash prácticamente yo voy a grabar todo lo que estoy viendo acá, puedo grabar, y luego ponerle su nombre, guardarlo, y luego podría, en cualquier momento yo, reproducir el flash, o sea, ¿no? Podría reproducir lo que es el, las señales que yo he guardado. Para aclarar un poco lo que decimos, el ancho de banda, tiene de 50 a 100 MHz, nos estamos trayendo con una de 50 y de 100 MHz. Los canales, bueno, bajo piso de un ruido bajo, amplio vertical, están los, lo que se puede dividir en el rango vertical. La profundidad menor es 64 kilobits por segundo. La actualización del software del sistema se lo hace a través de la unidad USB, porque esta unidad USB que tiene acá, a través de esa unidad vamos a poder hacer cualquier actualización del sistema, o sea, de la parte del software, ¿no? que necesita, bueno, una pantallita TFT de 7 pulgadas, ¿no? Esta, esta palabrita, a veces me preguntaron o no, me preguntaron, ¿qué es TFT? La pantalla TFT es una pantalla de matriz activa en la, en la que cada píxel, o sea, cada píxel de la pantalla se ilumina individualmente. Eso es lo que refiere a este TFT, ¿ya? También, este, admite dispositivos de aumento USB, plug-on play, o sea, aquí, ¿no? Es otra palabra que algunos preguntan, ¿qué es plug-on play, no? Es conectar y usar, o sea, no hay que hacer prácticamente nada. Plug-on play, que sí, conectar y utilizar, no hay que hacer absolutamente nada. Para comunicación y con, con y con los remotos de la computadora, a través del dispositivo USB. B, entonces, eso es, eso es plug-on play. Pásicamente, es un, un, un instrumento muy fácil de manejarlo, no es muy complicado ni nada de eso. Bueno, dentro de las características, dentro de las características que tenemos con este esquiloscopio, por ejemplo, es de, son de dos canales, dos canales analógicos, dos canales analógicos, que tienen las entradas, dos canales analógicos, la pantalla SD con alta resolución de 800 por 480 cheles, admite equipos de almacenamiento USB, plug-on play, perfecto, ajustes automáticos de estado y de forma de onda, eso lo vamos a ver más adelante un poquito, para ver de qué se trata eso. La función de guardado y reposión de forma de onda, o sea, eso cuando se graba y se vuelve a, a reproducir del USB. Las funciones de extensión de ventana, delicada, en la expresión de detalles y la descripción general de la forma de onda. Esto es una función muy, muy especial, muy, eso de la función de extensión de ventana. O sea, ¿qué quiere decir esta extensión de ventana? Por ejemplo, si yo quiero ver esta señal, que la voy a colocar acá, por ejemplo, un poco más pequeña, pero quiero ver, quiero ver solamente un pedacito, desde acá hasta ahí quiero ver. Este, ¿qué quiere decir en el periodo más tiempo? Quiero ver, pero más extendido, más extendido, ¿qué hago yo? Entonces, digamos que esta va a estar aquí, esta va a ser la señal que quiero ver. Entonces, aquí tiene un lugar que tiene extensión, pero voy a definir el tamaño de este. Entonces, ese pedacito de señal es que me va a mostrar aquí. Si coloco este pedacito así, aquí me mostrará más extendido. Y el muestreo no es que se va a perder en cuanto al tiempo de muestreo. En el caso, un giga por segundo, ¿no? Va a mostrar en la misma extensión de la señal. Entonces, nos ayuda a poder ver la señal un poco más ampliada para determinar mejor, digamos, el proceso de la señal que está pasando para definir, para poder, digamos, extraerle toda la información. Eso es cuando trabaja bastante bien, nos va a servir cuando se trabaja con frecuencias mucho más altas, ¿no? Eso es la extensión de señal. Pero vamos a ver un gráfico más adelante de esto. Lo puse un gráfico para poder, para que podamos entender mejor de la función que tiene esto. Medición automática de 34 parámetros de onda. Exactamente. Todos los parámetros de onda que puede ver, ¿no? La función de medición de 100 automáticos de cursor, también función única de grabación de forma de onda. La función de software, el FFT incorporada, es otra punta que me decían, ¿qué es FFT? La FFT es la transformada rápida de Fourier. Es una ecuación matemática, las transformadas Fourier, ¿no? Muchos de los que, bueno, los que son ingenieros, normalmente ya están captando Fourier, ¿no? Las ecuaciones de Fourier, las transformadas. Igual que como el de la plaza, algo así como eso, ¿no? Que viene del inglés que es FAST Fourier Transform. Es de eso, ¿no? Es la transformada de Fourier. Pero ahí se refiere a funciones de software FTP incorporada. Se basa en las transformadas de Fourier. Se basa en todo el software para que haga todo el análisis gráfico. Porque recordemos, el osciloscopio lo que nos hace es mostrar una función matemática que también muchos lo llamamos como la ecuación de estado de una señal eléctrica en forma gráfica. Eso es lo que nos hace un osciloscopio, lo que nos muestra. Bien, la función de operación matemática de múltiples formas, ¿dónde? Suma, resta, multiplicación y división. O sea, podemos, si tenemos dos, este es un osciloscopio de dos canales. Podemos sumar, podemos restar, multiplicar y dividir esas dos señales que nos vamos a, que podemos mostrar. Podemos hacer esa, o también, por ejemplo, periodos de señales, sumar con los periodos de señales, que es lo que pasaría, ¿no? Para poder interpretar y decir cómo podría funcionar cierta situación. En cuanto a los divididos, tiene estas funciones, ¿no? Selección de menú en varios idiomas, es bien importante. O sea, estos osciloscopios ahora nos traen, por ejemplo, podemos seleccionar para nosotros, que es mucho más fácil, digamos, leerlo en español. Tiene función en español o en función en inglés, etcétera. Varios funciones, pero sí tiene el idioma español. Entonces, toda la información que nos va a entregar acá, vamos a poder leerlo en español. Tiene para seleccionar los idiomas. Y la información de ayuda en varios idiomas también. Digamos, serían sus características más importantes. Eso de los lenguajes me pareció un poco importante mostrarles. Por ejemplo, si yo voy a ver una parte que se llama el menú, entonces, aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el idioma español. El idioma español. Este lenguaje aquí vamos a poder seleccionar y seleccionamos el idioma español. De esta manera, toda la información que nos va a mostrar, nos va a mostrar en el idioma español. Para una mejor comprensión que nosotros podríamos tener o necesitar cuando estemos trabajando con el auxilio de copia. Otra función, un tanto especial, es esto, por ejemplo, el rango de división, el rango de división más amplio que tenemos. Entonces, vamos a poder ver en cuanto al rango. Ocho de divisiones, puede ser divisiones. La medición automática de los parámetros de forma de onda. Todos esos, los parámetros que podemos colocar, por ejemplo, peak to peak, es decir, la señal del pico adiós hasta el pico más abajo. O sea, los máximos bajos de voltaje, tanto en positivo o en negativo, en peak to peak, podemos ver esas señales, etcétera. Luego, otro también podemos, por ejemplo, las funciones de grabación. Aquí podemos, por ejemplo, tiene las funciones de grabación. Cuando vamos a tomar esta grabación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la señal que estamos viendo. Podemos empezar a grabar, parar, reproducir, etcétera. Esas son las funciones de grabación que se puede hacer en eso. Esas son más o menos lo que les quería mostrar los más principales. Esta parte de las funciones, no de las funciones, sino del menú. Ahora, un poquito volviendo atrás, les decía, la velocidad de muestreo, que nos indica la cantidad de muestras por segundo. En los osciloscopios digitales, la velocidad de muestreo, indica cuántas muestras por segundo es capaz de tomar el sistema de adquisición de datos. Específicamente se refiere al conversor de análogo digital. O sea, cuando entra la señal en forma analógica, sale digitalmente. En los osciloscopios de calidad se llega a ver de muestreo de mega muestras. En este caso, se llega a giga. Una velocidad de muestreo grande es bien importante para poder visualizar este pequeño periodo de tiempo que nosotros quisiéramos analizar. Entonces, es muy importante eso. Entonces, eso es muy importante. Esto de la velocidad de muestreo. Hay osciloscopios que tienen en verdad de muestreo una cantidad limitada. Este tiene un giga. Es bien importante. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer con un osciloscopio? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Para lo que suma. Esto va para profundamente. Me gusta también esto. Entonces, podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. Podemos determinar directamente la frecuencia de una señal. Medir la frecuencia, cuántos jefes, etc. Podemos determinar qué parte de la señal es corriente directa y qué parte de la señal es corriente alterna. Por ejemplo, aquí yo puse un gráfico. En este gráfico, esta parte correspondería a la parte de corriente directa porque es constante en el tiempo y además que si este es el cero, el nivel, acá nos vamos a usar el valor de la corriente directa. Esto puede ser 3 voltios, 5 voltios, etc. 10 voltios, etc. Pero esta parte que es constante en el tiempo corresponde a la corriente directa. Y esta parte, ya que va a una parte alterna, eso corresponde a una corriente alterna. Entonces, no siempre va a ser una señal que puede tener tanto en la parte posterior más y en la parte anterior no puede ser. Puede estar sobrepuesta, ¿no? Si la sumamos a la corriente directa, la señal alterna, su eje se va a recorrer. Y además que puede variar la forma, como podría desvanecer, etc. Entonces, esta parte, eso es lo que nos muestra acá. Que se puede determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es la parte de la corriente directa. Localizar, habría sido un circuito. Porque, por ejemplo, si un circuito, digamos, de video, de una cámara, por ejemplo, entra señal de, a cierto lugar, una señal de video, ¿no? que es bien conocida. Entonces, ya la salida no hay. Entonces, el problema está en el circuito integrado o dispositivo, un transistor. Si es integrado, ya veremos, pues, si le está llegando la alimentación o le está llegando la alimentación. O si hay algún dispositivo que, a la salida, esté mandándole a la tierra, etc. O sea, esto se nos hace la vida mucho más fácil con un osciloscopio para poder, digamos, definir esto de las... En cuanto a los que se dedican a hacer las reparaciones, por ejemplo, ¿no? Tanto de equipos electrónicos, como equipos médicos, etc. Todo eso es con un osciloscopio. Prácticamente, trabajar con los equipos, hacer las reparaciones o revisarlos, trabajar sin osciloscopio es trabajar a ciegas. O sea, mucho no vas a poder hacer, ¿no? Porque el tester, el tester, el multímetro, siempre nos entrega valores promedios. O sea, RMS. 2,20, para un valor promedio. Que en realidad, el osciloscopio, nos va a mostrar la misma señal, y los valores desde... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se vuelve? ¿Dónde se vuelve? O sea, nos va a entregar desde este punto hasta este punto, ¿cuánto sería el valor? Entonces, eso nos va a entregar el osciloscopio. En cambio, el tester nos entrega los valores promedios, sí. El valor desde este punto hasta este punto. O sea, el RMS, ¿no? El valor RMS promedio. Entonces, mucho no se puede hacer. En el osciloscopio, sí, vamos a poder ver las señales, dónde está entrando, dónde está saliendo, etcétera, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante en esto, tener los osciloscopios, trabajar. Yo decía siempre, ¿no? Trabajar en un laboratorio, en un servicio técnico, por ejemplo, sin osciloscopio, pues trabajar en las sierras. Nosotros acá en Dijicor tenemos un servicio técnico, y hace años lo primero que hicimos es tener un osciloscopio para poder dar un buen servicio y eficiente, y en el tiempo que uno le quiera, ¿no? Entonces, ese es, con tener un osciloscopio, es muy importante. Medir la fase entre dos señales. Eso ya, ya, todo el mismo, más adelante, una señal con respecto a otra, en cuánto tiempo está desfasada, ¿no? Entonces, eso ocurre varias veces, por ejemplo, cuando hay alguna situación de un automóvil que se desincroniza. Sincronizar es que las dos cosas ocurren al mismo tiempo. O sea, que una señal con esa señal está desfasada con un desfase constante, ¿no? Con un desfase constante. Que si uno de ellos se desfasa, puede generar otro efecto. Entonces, ¿cómo podría ver eso? Bueno, pues podemos verlo con el desfase que corresponde, y en cuánto se desfasó. Entonces, para poder corregir el osciloscopio. Eso no lo vas a poder ver con un tester, con multímetro, ni con frecuenciómetro, no lo vas a poder ver. No se puede ver. No se puede saber el valor. No puedes determinar, eso me refiero. Gráficamente lo vamos a ver y vamos a poder corregir el problema. Determinar qué parte es el ruido y cómo varía en el tiempo. Lo mismo que esto, ¿no? O sea, esta parte, pues miren, con direta, esta parte, y esta parte correspondía, pues miren, a la parte del ruido. Ruido. ¿Qué está pasando? En este periodo de tiempo, trabaja bien. Luego, en este periodo de tiempo, ya comienza, esta señal convertirse, vamos a decir, en ruido. Entonces, eso también podemos determinar con los escorpos. Pero, ¿y dónde podemos determinar todo eso? Por ejemplo, en una cámara, ¿no? Veamos otro, otro, otro caso un poquito más, más preocupante, que siempre pasa con, con este, con los, por ejemplo, esta es una, una componente fundamental de una onda sinuosuidad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que a veces nos tenemos este tipo de señal, que es una señal, que, digamos, con ruido, una señal transformada, ¿no? ¿Fruto de qué? Por lo general, fruto de, digamos, de, de, de varias otras señales que se están generando, que están generando armónicas. Las armónicas son submúltiplos, digamos, en valor, en valor de frecuencia de la señal, de la componente fundamental. O sea, cuando, cuando la onda de corriente o de tensión medida en cualquier punto de un sistema eléctrico, se encuentra, este, distorsionado. distorsionado. Con relación, con relación a la onda sinusoidal, o sea, esta onda sinusoidal, que idealmente deberíamos encontrar. Bueno, se trata de una onda contaminada con componentes armónicos. ¿Y cómo puede afectar esto en un funcionamiento de algún equipo? Por ejemplo, y esto pasa muchas veces y es algo que siempre a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, un motor de corriente alterna, usted lo coloca y se quema. Otra vez hay que cambiar a otro motor de una mejor marca, bueno, entre comillas, y vuelve a quemarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la alimentación del red de la corriente está contaminada, está llegando así, digamos, está llegando. Entonces, el motor está confundiendo, está interpretando a esta forma de onda como un cambio de frecuencia y el motor está diseñado pues con una frecuencia definida, por ejemplo, de 50 a 60 Hz. Es que se le está interpretando. Hay motores que pueden funcionar, que se puede variar como existen los variadores de frecuencia, cuando variamos frecuencia variamos la velocidad del motor, pero son otros motores que están diseñados para trabajar así, pero en algunos casos son motores grandes, no, son motores con frecuencia fija, están diseñadas para que trabajen así, entonces se quema y se quema, se quema y se quema y bueno, pues no sabemos qué es, es que ya no sabemos qué es, pues. Entonces, si vamos con un ciroscopio vemos la señal, está así, la señal está distorsionada. ¿Podemos corregir? Sí, podemos corregir, bueno, colocándolo en un PC online, el PC online lo que hace es, es agarrar la corriente de red, lo convierte en corriente directa, a partir de esa corriente directa, él comienza a generar su propia forma de onda. El PC online es como un motor estático, un motor que no se mueve, pero que genera, digamos, una corriente eléctrica alterna y una frecuencia fija y limpia, entonces, si de la red está entrando esto, lo colocamos en un PC y nos va a entregar esta función. Por eso decimos que todos los equipos de redes, equipos, más que todos los equipos de redes, equipos médicos o los de industria, nunca deberían estar conectados directamente a la red, porque yo creo que la red en una parte va a ser este tipo de forma de onda. entonces, necesitamos que se alimente para esto, ¿para qué? Para que trabajen bien, nos den la correcta información que ellos tienen que darnos y así también, bueno, darles durabilidad y garantizar su funcionamiento de estos equipos. Es importante esa situación. Bien, por eso es que con el osorcopio podemos ver toda esta salvería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí, creo que, a ver, vamos a ver un ratito, ah, ya, ya, ya estamos bien, muy fuerte y claro, por favor, perfecto, está un poco rebajando desde el volumen, creo que ya estamos bien ahora. Bien. Otra pregunta, no es bien. Otro caso, por ejemplo, acá tenemos, un ejemplo, les muestro, una placa de una cámara análoga. Esto, cuando, así en servicio técnico, por ejemplo, con los osorcopios que tenemos allá, nosotros, tome estas señales, que es la señal, qué señal debería haber aquí, qué señal debería haber aquí, y qué señal debería haber aquí. Por ejemplo, esta es una señal de, este de, de un osorcopio, es una señal que corresponde al video. Esta es la, por ejemplo, esta es la señal que nos muestra los colores, los colores, y esta es la señal que nos muestra la información de la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando no hay color, esto no existe, se pierde, cuando es blanco y negro, se pierde esto, no es una raya. Entonces, hay que ver la parte de sincronización de los colores, ¿no? lo que está pasando, etcétera. Esta es la parte de señal de salida, dice, de otra, de otra, del sincronismo vertical. Así, entonces, puedo fácilmente terminar pinchando. Pero, ¿cómo podría definir, si aquí está saliendo, no está saliendo, la señal de video, con un tester? Difícil. Contero, a ver, alimenta, sí, alimenta, y no está saliendo. El circuito, bueno, a ver, decimos, lo cambiamos, no lo cambiamos, o sea, es a la suerte, por eso yo decía, trabaja sin otros opositos. Es un equipo ya bien, así, que requiere servicios domiciles, con un copio. Bueno, podemos ver, sale, no sale la señal, etcétera. Es bien importante contar por eso. a partir, a partir de esa, de esa, de la toma de señal, podemos definir varias cosas, podemos definir, por ejemplo, y si yo tengo, esta es la, mi señal de video que decía, y esta es la señal de información, y ya muestra todas las, de los colores, ¿no? Entonces, ¿cómo está, cómo está esa señal? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Entonces, en aquí, ya no es una señal así pura de, es pura de, de corriente alterna, no, es, es una señal combinada. Esto es una corriente directa, corriente directa, en el periodo de tiempo, y en el periodo, un pequeño periodo de tiempo, tenemos lo que es la, la señal de, la información de los colores, acá, la sincronización de los colores, y aquí, ya, la información del mismo, de la misma imagen, pero definida en los colores, o sea, ¿qué, qué está pasando con los diferentes tipos de colores, y cuál se está perdiendo, qué bolos se está perdiendo, etcétera, ya podemos ver, más adelante, en qué, en qué, en qué pase. Esto es lo que, la información que utilizamos, bueno, cuando reparamos, o cuando verificamos, o controlamos el funcionamiento de una cámara, de una cámara, este es, obtenemos ese tipo de, de, de señales. En otro caso, en lo que es el, el sistema de inyección electrónica, el sistema de inyección electrónica, por ejemplo, tenemos todo lo que es el, a ver, un segundito, tenemos, por ejemplo, esto es lo que son las, este, las señales que cada sensor entrega, ahí tenemos los famosos DUTI, ¿no? O sea, los deberes que se hace, por cada señal, puede haber señales, fuente, con señales generadas por, multiviradores, multiviradores, que pueden ser, estables, vía estables, mono estables, o sea, vía estables, porque este es un, un dios vía estable, que nos genera un estado, pasa a otro estado, etcétera, de acuerdo, dependiendo, muchas veces, desde el sello, qué es lo que está pasando, nos podría, nos ayuda bastante, entender, en una parte de la inyección electrónica, con los sensores, o con la EQ, etcétera, ¿no? Para poder trabajar, entonces, es importante eso de, en esa parte de la inyección electrónica, todos los que trabajan con la inyección electrónica, eso sí o sí, deben contar con un osciloscopio. Bien, como decíamos, estamos viendo lo que es el osciloscopio de la UNI, vamos a ver un poquito a su, a las, ¿qué hace en su panel frontal? Las funciones que, ¿cómo se manejan esto, ¿no? A ver, un segundito, no, a ver, bien, aquí tenemos la parte del panel frontal, aquí tenemos el botón, el menú de funciones, aquí vamos a ver todo lo que son las funciones, cómo esto se mueve, cuando veamos, igual que esto, pero, por acá veamos los idiomas, eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, y con esta pelita movemos el cursor, o sea, vamos moviendo el cursor, etcétera, o lo mismo con este pelito, vamos a ver, cuando tenemos que grabar el, el nombre del video que vamos a registrar, se mueve, nos muestra aquí un tecladito, y con este, como movemos el lugar de la letra, para, para darle, la letra, es la manera de las funciones, luego tenemos, esta es la función del, para el control de, este, del trigger, del disparador, y esta parte para desencadenar el control, entonces, esta partecita, que ven acá, en contra del trigger, igual, acá está el disparador, el trigger, el trigger, cuando queremos capturar nosotros, de toda una serie, de la serie, de una, de una entrada que está entrando, cierto punto, capturamos, y nos vamos a dar, esa, esa, esa captura, y en esa captura, vamos a poder nosotros, analizar, analizar, todo el este, todo el, lo que, lo que, lo que, lo que está pasando, digamos, es lo que vamos a ver, luego, esta parte, corresponde, a lo que es la parte, para poder hacer, calibrar, o sea, compensación aquí, esto genera una señal cuadrada, de un kilohertz, y vamos a poder calibrar ahí, a nuestro, nuestro ociloscopio, para poder usar, esto es una de las entradas, análogas, ¿no? Este es el, uno, y el dos, y este es para hacer el disparo, o sea, el cero, y luego, esta es la parte, para hacer lo que es, el control vertical, o sea, esto, señor, para poder definir, digamos, si está en el medio, o sea, cada cuadradito, cuánto va, a cuánto, a cuánto va a ser el equivalente, o sea, para que nos podamos definir, el tamaño de la amplitud, y esto de acá, lo horizontal, nos va a definir, el lado del tiempo, o sea, prácticamente, vamos a decir, de qué frecuencia es esto, vamos a poder, porque va a dividir en el tiempo, en el tiempo, en la amplitud, en el vertical, eso es, ahora, esta parte, corresponde a las funciones, a la parte de las funciones, vamos a ver más adelante, un poco de las funciones, qué funciones tiene, no vamos a poder alcanzar a ver todas, pero vamos a poder, por lo más, lo más, lo más importante, ver, a eso se refiere, esto de, bueno, seguiremos entonces, adelante, por ejemplo, la, la configuración automática, pantalla de forma de onda, tiene una función, de comunicación automática, o sea, de acuerdo con las señales de entrada, el ajuste automático, es el factor, de definición horizontal, la base de tiempo, de exploración, y el modo de disparo, hasta que se muestre, la forma de onda, más adecuada, para la aplicación, de la configuración, para la, la configuración automática, no, se requiere, que la frecuencia de señal, sea medida, por ejemplo, por decir, mayor, o igual a 20, 20 hertz, podemos decir, entonces, a partir de ahí, que nos dé una, 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 señal exactamente, o sea, él, él lo hace, esto, una, se configura automáticamente, en algunos casos, habíamos que configurar, etc., en modo de la compensación, de la calibración, etc., en los, en los, los geoscopios antiguos, es obligatorio hacer, en el caso de ahora, es una forma automática, más o menos, podemos decir, que la verdad es como, programplay, es conectar y utilizar, algo así, más o menos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a, a esta, a esta característica, que tiene este, este, este osciloscopio, ahora, veamos un poquito de las funciones, las funciones que tienen, las funciones. La función, por ejemplo, les decía, vamos a ver, cómo, estas, acá, estas funciones, estamos viendo, estas funciones, F1, F2, F3, cuando presiono, F1, aquí, se los coloqué, para seleccionar, con el componente, debería, poder ver, los componentes, de corriente, al 3, y corriente, acá, la señalidad, como se muestra, con los componentes, o sea, cuando, eso es lo que nos muestra, la otra función, por ejemplo, esto, suponiendo, pues, la configuración, del límite, de ancho de banda, quiero yo, decirle, que no tenga límite, por ejemplo, que sea full, aquí, en esta parte, nos va a mostrar, la, el valor, del ancho de banda, al cual, podemos medir, con el osciloscopio, o sea, yo quiero definir eso, por ejemplo, suponiendo, que la señal de entrada, es una señal, sinosolidad, de 40 MHz, conectada, al canal 1, al canal 1, este, este es el canal 1, este es el canal 1, entonces, vamos a presionar, el canal 1, y luego, vamos a presionar, el F2, este, este F2, para configurar, el límite, del ancho de banda, como ancho de banda, completo, o sea, al ancho de banda, que el osciloscopio, soporta, si el osciloscopio, es de 50, o de 100 MHz, ¿no? Entonces, el, el ancho de banda, el ancho del canal, se convierte, en ancho de banda, completo, o sea, estoy configurando, para el canal 1, puedo, puedo configurar, para el canal 2, de otra manera, ¿no? puedo decir, que tenga, que esté limitado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, entonces, se convierte, como decía, se convierte, en un, en un ancho de banda, entonces, no va a haber, ningún, ningún ancho, de banda, limitado, en este canal, y bueno, y puede ver, todo el componente, de la alta frecuencia, en el, en la señal, medida, como la forma de un, como estamos viendo acá, ¿no? o sea, vamos a ver, o sea, si es de 100 MHz, él va a medir, hasta 100 MHz, todas las frecuencias, no va a haber, ningún problema, pero a veces, necesitamos, porque, más de su opción, no sé, medir simplemente, en ese, un rango de, de frecuencia, en este caso, si tenemos que limitar, con el, este, el ancho de banda del canal, y bueno, en ese caso, por ejemplo, acá, ¿no? eh, por ejemplo, aquí, como decía, vamos a presionar, este, el F2, que sería, este de acá, este sería, el F2, ¿no? para establecer, el límite de ancho de banda, como, como ejemplo, como 20 MHz, como el, o sea, los ruidos, los componentes, de las altas frecuencias, por encima de este, de esta, de esta frecuencia, eh, en la señal media, se van a atenuar, se van a atenuar, no, entonces, es importante esto, ¿no? Si tienen un componente, de frecuencia, altas, por ejemplo, que es, que es bastante ruido, que no nos permite, ver, entonces, entramos a la frecuencia, exacta, pues, entonces, las otras, las otras señales, de, que están sumadas, a esta, a esta señal, que es el ruido, que es el de una frecuencia, mucho más alta, mucho más alta, entonces, ¿qué va a hacer él? Vamos a, nos va a permitir, ver esta señal, pero, la otra señal, lo va a atenuar, entonces, para eso, no se nos, nos sirve, esta, esta función, que es la, la de poder, este, ver el, la señal mucho más pura, y, etcétera, ahora, es importante, también, esta parte, por ejemplo, en la extensión de ventana, que ya había, antes había indicado, en la extensión de ventana, cómo, cómo se bota, el resto, allá, entonces, ¿qué es la extensión de ventana? La extensión de ventana, lo que hacemos con la extensión de ventana, yo, les decía, yo quiero ver esta parte, esta parte, lo quiero ver yo, mucho más ampliada, mucho más grande, digamos, para poder hacer, un análisis mejor, entonces, lo que se hace, definir la extensión, de la parte, de la onda, de la forma horizontal, de la forma, entonces, esta partecita, nos va a mostrar acá, ¿no? Imagínense, que la base de tiempo, es de 50, de 500 microsegundos, 500 microsegundos, y esto es lo que nos está haciendo, la base, amplía la base de tiempo, entonces, y la extensión, ya se volvió, esta parte, lo voy a mostrar en todo esto, esa es la extensión, de que, de ventana, la extensión de ventana, entonces, eso es lo que hace, este, este osciloscopio, la otra, por ejemplo, decía, cuando tenemos que grabar, cuando el, cuando el medio de almacenamiento, o sea, editar nombre del archivo, ¿no? Cuando el medio de almacenamiento, es, el USB, o el nombre del archivo almacenado, se puede editar, presionando el nombre del archivo, para ingresar, a la ventana, de hecho, del nombre del archivo, como, como podemos ver aquí, por ejemplo, como que tiene un tecladito, ¿no? Entonces, el tecladito, para mover, aquí tiene, con este cursor, con este, ya estoy desfriado, bueno, con este cursor, movemos, nosotros lo vamos, moviendo acá, y de esta manera, vamos a poder, vamos a poder, ponerle nombre, y para poder grabar, ¿no? Para poder grabar, o borrar, o limpiar, etcétera, vamos a poder grabar, con ese nombre, en nuestro archivo, y con nuestro USB, grabamos nuestras señales, nuestras formas de onda, y también podemos ver, o cualquiera, podemos ver, la señal, a eso se refiere esto, bien, esa no fue la hora, bueno, seguíamos, el software, esto también cuenta, con un software, cuenta con un software, el software, que se conecta, porque en la parte de atrás, posterior a la parte de atrás, tiene un conector USB, por el cual vamos a conectar, a la, a la, a la, a la PC, instalamos los drive, instalamos el software, nos vamos a poder comunicar, qué ventaja, tenemos una pantalla mucho más amplia, de la visualización, de lo que estamos haciendo, con los osciloscopios, y podemos tomar, mediante, mediante, el software, el control, de los osciloscopios, y bueno, en la pantalla, pues mucho más fácil, es, con recortar, y copiar, hasta en imágenes, si queremos el muestreo, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la, la, la presentación del software, que tiene la pantalla principal, indicador de las transferencias, etcétera, indicador del rango, casi lo mismo, algo parecido al otro, también tiene para atrás las funciones, toda esa, toda esa situación, con estas baterías, conectamos, una vez que conectamos, por ejemplo, vamos a tener, esta pantalla así, ¿no? Y ahí está nuestra, ya, tomamos ya este, control de los, de los osciloscopios, nuestro software, y ahí podemos definir, todo lo que es, tanto el para canal 1, para canal 2, etcétera, ¿no? Las funciones que van dándonos, etcétera. Ya, cuando no quieran utilizar, desconectamos. Bueno, yo creo que un curso, un poquito más, más adelante, ya, que sea un poco más, ya, para poder, presencial, vamos a poder ver, con los osciloscopios, y poder presentar, manejar mejor, etcétera. Y bueno, los que ya quieran adquirir, el producto, como decía, pueden ser pedidos, ya están los osciloscopios, tenemos actualmente, 50 y de 100 MHz, y los precios, que digamos, muy, muy, muy económicos. Bien, espero que les haya servido, esta información que les he entregado, que ahora lo estamos haciendo mediante Zoom, esperamos que mejorar, también, poquito, tal vez, el sonido, conocer, algunos efectos, o más adelante, cualquier cosa, como les digo, y si a los que se quieren, que les pase la información, o esta presentación, se la puede pasar, a su, a su WhatsApp, o a su correo, escríbame, ahí está, es mi nombre, el ingeniero en electrónica, y bueno, y acá está mi nombre, y mi correo, y el celular, que tiene WhatsApp, entonces, cualquier cosa ahí, estoy predispuesto, para cualquier consulta, que le quiera. Bien, voy a ver un poquito, si alguien más, ha preguntado algo, no hay más preguntas, bien, dicho esto, entonces, terminamos con este, con este curso virtual, sobre los óxidos, que tengan un buen resto, del día. Gracias. Gracias.